Este amor apasionado anda todo enmorotado por volver hoy camino a la locura y aunque todo me tortura se quiere nos dejamos hace tiempo pero se llegó el momento sin perder tú tenías mucha razón y hago caso a mi corazón y me muero por volver y volver, volver, volver a tus brazos toda vez llenaré hasta con desped Dios te acerder Dios te acerder quiero volver, volver, volver no dejamos hace tiempo no dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, te hago caso a tu corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez, llegaré hasta los tres mes, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez, llegaré hasta los tres mes, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Y volver, 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 volver. A tus brazos otra vez, llegaré hasta los tres mes, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver.